¡Suscríbete al canal! Sí, ahí vivía yo. ¿En cuál? En el primer piso. Ahí, ahí, en esa ventanita. En esa ventanita que está ahí, ahí vivía yo. ¿La que tiene reja? No, la otra. No, la de abajo. La de abajo. ¡Qué bárbaro! Hablaron de todo, sus amigos, su infancia, su familia y hasta de su sueño de ser presidente de Boca. Desde el primer día que hay una gran relación entre Carlitos Tevez y Susana, por eso ella lo eligió a él para este primer especial del año. Lo más emotivo fue cuando llegaron al barrio del futbolista y contaron anécdotas y conocieron a uno de los tíos de Carlitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!